La gloria de Jehová 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 A continuación voy a compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos estudiando el tema conociendo a Dios. Quiero leer el texto que se encuentra en el Evangelio según Juan capítulo 17 versículo 3 y el Señor Jesús dijo lo siguiente. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús define aquí la vida eterna como conocerle. Haciendo un repaso del mensaje que expusimos la vez anterior, en la ocasión anterior que estuve con ustedes, decíamos que el concepto de vida eterna según la Biblia incluye más allá o más que inmortalidad. Nosotros hemos limitado el concepto de vida eterna a la inmortalidad. Cuando pensamos en vida eterna pensamos en la vida que Dios nos da en Jesucristo por la fe y es la vida que no se acaba. Lo cual es verdad, pero el concepto de vida eterna es más allá que inmortalidad. Incluye todo lo que es la vida de Dios. Yo compartí este versículo con ustedes, pero no lo leí la vez pasada. Quiero compartirlo en esta ocasión. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Oigan bien esto. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Leí en primera de Juan 1, versículo 3. Aquí dice que la vida eterna, que naturalmente es Jesucristo, se manifestó a nosotros. Pero ahí nos dice que la vida eterna estaba con el Padre desde el principio. Jesús estaba con el Padre, pero la vida eterna también estaba con el Padre desde la eternidad. Así que repasando, digo que la vida eterna, aunque incluye la inmortalidad, es más que inmortalidad. Es la misma vida de Dios que incluye lo que es Dios en esencia desde la eternidad. O sea, su carácter, su naturaleza, su esencia. Por ejemplo, Dios es santo, su vida es santa. Dios es justo, su vida es justa. Dios es amor, su vida es amor. Dios es sabio, la vida eterna es una vida de sabiduría. Dios es puro, su vida también es pura. Y esa es la vida que nosotros hemos recibido a través de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que una vez estaba estudiando la palabra, estaba estudiando este versículo y el Señor me abrió la mente y dijo, Dios mío, hemos limitado el concepto de vida eterna a inmortalidad. Cuando vida eterna es la misma vida que Dios ha vivido desde que Dios es Dios. O sea, desde la eternidad. Jesucristo representa esa vida porque en Él estaba la vida. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El Padre todo lo hizo en el Hijo. Él da vida a toda su creación por el Hijo. Por el Hijo creó el universo. Por el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con el Hijo nos trajo la redención porque nos compró a través del sacrificio de su Hijo. La vida eterna es la vida de Dios. ¿Se imaginan ustedes que hemos recibido la misma vida de Dios desde que creímos? No es simplemente que no vamos a morir, que vamos a vivir para siempre, sino que poseemos la misma vida del Padre. Jesús dijo al Padre, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. La misma vida que está en Dios y que está en Jesucristo se manifestó a nosotros y la hemos recibido. Así que tenemos que dar gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por esa vida eterna. La Biblia enseña que desde que creímos, nosotros poseemos vida eterna. Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No es que va a tener, tiene ya vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. Amén. Y Juan dice que el testimonio de Dios es que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. No es que va a tener la vida, ya tiene la vida de Dios. Por eso la Biblia enseña que cuando nacemos del Espíritu, recibimos la vida de Dios. Y el hombre nuevo dice la palabra que tiene la imagen del que lo creó. Tenemos la imagen de Cristo. Hemos nacido del Señor, el Espíritu del Señor vino a nosotros y engendró vida. Gestó un nuevo hombre que fue creado según Dios, de acuerdo a Dios, según Efesios, en justicia y santidad de la verdad. Ese hombre ama porque conoce a Dios, le cree a Dios, porque fue engendrado por Dios. No fue ser vencido de lo malo, no practica el pecado, así como Dios no practica el pecado, porque es la misma vida de Dios que nosotros hemos recibido. Y está la maravilla gloriosa del Evangelio. Ahora entendemos, por eso tenemos que decir gracias a Dios por su don inefable. Por eso tenemos que bendecir siempre al Señor, estar eternamente agradecidos. Y entender, como dije la vez pasada y expuse, que la revelación de Dios, que es la vida eterna que hemos recibido, esa vida eterna que es la revelación de Dios en nuestras vidas, eso no lo recibimos nosotros a través del intelecto humano, sino que ha venido como un don por el Espíritu Santo. Primeramente Dios tuvo que hacernos nacer de nuevo, a una esperanza viva por el Evangelio. En otras palabras, es lo mismo que sucedió con Jesús. Jesús, para salvarnos, tuvo que hacerse hombre. Era necesario que habitara entre nosotros, tenía que nacer como nació Adán. Adán fue creado sin pecado, Cristo nació también sin pecado. Pero cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, lo hace a través del vientre de una mujer. Como dice el apóstol, escribiendo a los gálatas, que Cristo vino nacido de mujer, sujeto a la ley. Él tuvo para introducirse en este mundo que nacer de una mujer. Pero al nacer, Dios hizo un milagro en la encarnación. El Espíritu del Señor vino a María, hizo sombra en María y puso ahí, gestó ahí, puso el esperma divino de Cristo. Se puede decir así. De tal manera que lo que nació de María fue el Santo de Dios, llamado el Hijo del Altísimo. Lo mismo hizo Dios. El Señor hizo un milagro en María, aisló la parte pecaminosa de María como mujer, hija de Adán, que como todas las mujeres y todos los hombres heredó el pecado, porque no era inmaculada, como ningún hombre es inmaculado. Solamente Jesús fue inmaculado. Así que Dios aisló la parte adánica de María y depositó la parte divina de Jesús como Hijo de Dios. Es un milagro, es algo que no se puede explicar, pero lo hizo Dios. De tal manera que estaba en el seno de María una criatura divina, que era divina humana, pero sin pecado. Lo mismo hace Dios cuando nacemos de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo donde Dios deposita un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un hombre nuevo en nosotros, que está separado de lo que es adánico. En Adán somos un alma viviente. En Jesús somos un espíritu vivificante. Dije, y en forma de repaso, les digo que la Biblia enseña que el conocimiento de Dios es por revelación. Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel, y no lo conoce, si el que lo conoce es porque el Hijo se lo revela. O sea, nadie conoce a Dios o nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quisiera es revelar. Así que la revelación es un don de Dios, es una gracia del Señor, que es por la fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que dar gracias a Dios. Nadie puede jactarse porque conoce a Dios. Dije también, y repaso, que el conocimiento de Dios no viene a través del descubrimiento, a través del intelecto, como el método científico. Que los científicos descubren las cosas a través del método científico. No, no hay tal cosa como método científico en la revelación de Dios. Nadie puede descubrir a Dios. A veces decimos, busca a Dios. No, si Dios no está perdido. Dios no buscó a nosotros. El apóstol Pablo dice, conociendo a Dios, y rectifica esa, más bien siendo conocidos de Dios. Porque en verdad Él nos conoce a nosotros, pero nosotros solo le conocemos a Él cuando Dios se quisiera revelar. La Biblia dice que Dios se revela a través de Jesucristo. Cristo es el revelador del Padre porque ha sido el compañero de su diestra desde la eternidad. Él es el único que conoce al Padre. Conoce la intimidad del Padre, en esencia. Por eso Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios en misterio. Cuando Dios creaba, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y Él lo dio como cabeza a la iglesia para que Jesús tenga en todo la preeminencia. Dios habló de muchas maneras y habla a través de la naturaleza, a través de los profetas, de muchas maneras. Pero en estos días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo nos da la perfecta y completa revelación del Padre. Y vino a darlo a conocer. Además de salvarnos, vino a dar a conocer al Padre. Y también otro medio es la Escritura, la Palabra de Dios. Jesús dijo que en Juan 5.39, que a través de la Escritura conocemos a Dios. Porque ellas dan testimonio del Señor. O sea, las Escrituras dan testimonio del Señor. Yo les dije que la Palabra de Dios contiene el Logos y el Rema. Logos, la parte escrita y Rema, la parte iluminada, la parte inspirada. Cuando digo inspirada, me refiero que cuando el Espíritu Santo trae un Rema a nosotros, trae una revelación de la Palabra. Más allá de la información de la Palabra, trae un mensaje. Un mensaje que aunque está en el Logos, la Palabra escrita, es Rema. Es una palabra revelada, iluminada. Muy bien. Hice esta introducción porque voy a hablar en estos días de ciertos aspectos de la revelación de Dios. Para que conociendo a Dios, nosotros seamos transformados a través de la gloria y de la gracia, de la revelación. Porque el propósito de la revelación no es producir en nosotros orgullo, altivez o jactancia. Todo lo contrario. Dios ha ocultado estas cosas de los sabios y entendidos, según Jesús. Y ha revelado estas cosas a los niños, a los sencillos. Para que nadie se jacte. Para que nadie diga, yo conozco a Dios porque soy un teólogo. Porque soy un filósofo. Porque tengo un doctorado en teología. Porque soy un asiduo escudriñador. Porque soy un erudicto. No, 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 no. A Dios no se le conoce por erudicción. A Dios se le conoce por revelación. Dios, aquel a quien Dios se le quiere revelar. Por eso es que tenemos que dar gracias a Dios si el Señor se nos ha revelado. Yo quiero, en el día de hoy, exponer algo que para mí es muy importante. Que vemos en la revelación de Dios desde el mismo Génesis. Y quiero que veamos lo que dice el libro del Génesis. En el primer capítulo, las primeras palabras del Génesis. Vamos a estudiar aquí algunos versículos del primer libro de la Biblia. Génesis, que significa principio. Y dice aquí, el versículo 1 de Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí están las primeras palabras reveladas en la Biblia. Aquí dice que en el principio, no se sabe cuándo fue el principio, Dios creó todas las cosas. Creó los cielos y la tierra. La tierra que fue creada como el resto del universo en el principio. Aquí dice la Biblia que estaba en tinieblas. Dice aquí que estaba desordenada. Estaba vacía y en tinieblas. Desordenada, vacía y en tinieblas. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hay una pregunta aquí. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios moviéndose? Que la palabra moverse ahí es revolotear. Es el lenguaje que se usa para hablar de las aves que revolotean sobre sus nidos. Y el Espíritu Santo aquí revoloteaba, dice la Biblia. O sea, sobre la faz de una tierra que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Oigan ustedes, ¿qué hace el Espíritu de Dios moviéndose encima de un planeta que está totalmente oscuro, vacío y desordenado? ¿Qué hacía allí el Espíritu de Dios? Es una gran pregunta. Y fíjense, algo tan sencillo. Aquí comienza Dios a revelarse a nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo se movía en una tierra o un planeta en tinieblas, desordenado y vacío? Yo puedo deducir por lo que Dios revela acerca de sí mismo en toda la Escritura. Que la razón por la cual el Espíritu Santo revoloteaba, se movía sobre un planeta que estaba desordenado, vacío y oscuro. Era por el interés que Dios tenía en este planeta. ¿Y por qué Dios tenía interés en este planeta? Porque este planeta estaba en el propósito de Dios para crear al hombre y naturalmente para revelar después a su Hijo. Y como Dios había determinado revelarse en este planeta, tiene un plan, un propósito con este planeta. Ahí estaba Dios manifestando interés en este planeta. Y podemos deducir muchas cosas, muchas cosas con respecto al carácter de nuestro Dios. Cosas que nos van a consolar, porque Dios se revela a través de las Escrituras. Miren ustedes, aquí está el Logos, que fue el texto que yo leí. Miren ahora, cómo podemos nosotros sustraer una enseñanza acerca de la revelación. Estos datos acá, de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto no es retórica, esto no es simplemente algo que Dios les pone para curiosidad. No, 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 no. Aquí hay una revelación poderosa. Y es que donde quiera que Dios tiene un propósito, allí está el Espíritu de Dios revoloteando. Revoloteando. Más, la palabra que se usa ahí, moverse, esa palabra en hebreo significa empollar, significa empollar. Es lo mismo que hace un ave cuando está calentando sus huevos, incubando sus huevos, naturalmente para sacar sus pollos o sus crías. Que permanece ahí, permanece ahí, permanece ahí estática, la gallina o el águila o quien sea, permanece ahí calentando, calentando los polluelos. Y la otra imagen es revoloteando. Revoloteando es, la idea en el original es ese movimiento, ese baile, esa danza que hace la gallina y que hacen algunas aves alrededor de sus huevos. Esa es la idea, el Espíritu Santo estaba allí revoloteando, danzando, cuidando el planeta tierra para que, naturalmente, para cuando llegue el cumplimiento del tiempo, cumplir el propósito con el planeta. Estaba empollando, estaba incubando el propósito hasta que llegara el tiempo cuando Dios descendiera con el Hijo a decir, sea la luz y fue la luz. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, como pasa en la revelación. Usted lo puede mirar también en todo el Antiguo Testamento. Dice que el Espíritu Santo vino sobre Sansón, sobre Jefté, sobre Gedeón. El Espíritu Santo venía sobre, venía sobre, venía sobre. Porque tenía propósito con esos hombres. Pero cuando llega Jesús, el Espíritu Santo le dice a Juan, a Juan el Bautista, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo, que viene y permanece sobre él. Noten ustedes, como el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús. Mírenlo revoloteando sobre Jesús. Mírenlo revoloteando sobre Sansón, sobre Jefté, sobre estos hombres, porque tenía un propósito con ellos. Mírenlo revoloteando, mírenlo revoloteando sobre Jesús. Ahí estaba revoloteando sobre Jesús. La paloma vino, viene la paloma y posó y permaneció sobre él. ¿Por qué? Porque había un propósito. Lo mismo sucede con nosotros todos. El Espíritu Santo, cuando Dios, que dice en Romanos capítulo 8, que a los que conoció, a estos mismos predestinó, a estos mismos llamó, a estos mismos justificó, a estos mismos glorificó. Cuando Dios comienza el proceso, el proceso con los elegidos que conoce desde la eternidad, y donde quiera que haya propósito de Dios, vamos a ver al Espíritu Santo revoloteando, empollando, cuidando como el ave a sus huevos. Así estaba cuidando a este huevo del planeta Tierra. Para luego decir con el salmista, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Y quién es el hijo del hombre para que tú le visites? Esto muestra el gran interés de Dios en su creación. Lo mismo sucedió con mi vida y con la vida de cada converso, de cada creyente. Nuestras vidas estaban desordenadas, estaban vacías, estaban en tinieblas. Pero el Espíritu de Dios estaba ahí, empollándonos en Cristo. Estaba el Espíritu Santo cuidándonos. Yo puedo mirar, y ojalá tuviera tiempo para decir esto, el Espíritu me ha revelado muchas veces, las veces que Dios cuidó mi vida. Una vez vino sobre mí el Espíritu Santo y me comenzó a ministrar y me mostró 10 ocasiones donde Dios me salvó la vida cuando yo era un niño. Tres veces me sacaron del lago. Una vez alguien me vació una pistola. En fin, una vez alguien me estaba borcando y vino alguien y llamó la atención aquella persona y Dios me libró. ¿Por qué? Porque tenía un propósito con mi vida. Y estoy seguro que esa es la historia de cada uno de los creyentes. Dios tiene un especial cuidado y protección cuando tiene un propósito. Así que Dios tiene un propósito con tu vida. Y como tiene un propósito con tu vida, él te va a seguir. La palabra de Dios va a seguir, va a ir en pos de nosotros. El bien y la misericordia nos van a seguir. Como dice el profeta Zacarías, dice a los judíos, ¿dónde están vuestros padres? Murieron. ¿Y dónde están los mensajeros o profetas que dieron la palabra a vuestros padres? También murieron. Pero la palabra de Dios no murió, sino que la palabra persiguió a vuestros hijos. Y va a perseguir a vuestros hijos. Porque Dios no nos va a dejar hasta que cumple el propósito con nuestras vidas. A mí me llena de consolación. Me llena de fortaleza. Saber que cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, Él nos va a celar. Él nos va a cuidar. Como dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo di a Egipto y a Etiopía por ti. Yo di la vida de mi hijo por ti. Eres de gran estima delante de mí. Por consiguiente, te voy a cuidar. Te voy a empollar. Voy a estar revoloteando a tu alrededor, protegiéndote, cuidándote. Y diciéndote como a Jacob, no te dejaré hasta que no cumpla cada palabra que hablé acerca de ti. ¿Saben ustedes lo que yo aprendo? Yo aprendo que mi Dios toma especial interés en su creación, en sus hijos, en sus elegidos, en aquellos en quienes Él ha depositado un propósito. Así que yo puedo mirar espiritualmente al Espíritu de Dios en tu vida, cuidándote, protegiéndote, movilizando todo el cielo para al final cumplir ese propósito. Y no te va a dejar el Señor. Así que mientras tenemos una obra que sea para Dios, somos inmortales. Nadie nos puede tocar. Nadie nos puede dañar. Callarán a nuestro alrededor mil y diez mil a nuestra diestra. Pero no va a llegar a nosotros. Enfatizo. Y es lo que quiero que permanezca en tu mente. Realmente, nuestro Dios es un Dios que se interesa en su creación, aunque esté vacía, aunque esté desordenada y aunque esté oscura. Más tarde vino el Señor y ordenó todo. Y iluminó todo. Y la tierra fue hermosa, como dice Génesis 2.1. Y que fue determinada la creación. Y vio Dios que todo lo que había hecho era hermoso y bueno en gran manera. Y se complació Dios en lo que había creado. Así que nuestro Dios, y es lo primero que aprendo en el Génesis, es que no importa nuestro estado de tinieblas, de desorden, de vaciamiento. Dios va a tener sus ojos y su corazón en ti y en mí. Y en todo aquel donde haya un propósito suyo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York, 10-4-73. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!